Ahora hay que entender el estado en el que está quedando el país el país está quedando simplemente totalmente desmantelado hay que entender que hoy somos un estado fallido, por más que la gente no termine de entenderlo voy a colocarle un punto para que lo entiendan de manera práctica el gobierno puede ejercer la soberanía en todos los rincones del país, ni siquiera la ejercen distintos barrios de Caracas por lo tanto hoy eres un estado fallido entonces teniendo eso en cuenta vamos a terminar de comprender que todo está absolutamente destrozado, que eso no existe ningún tipo de estructura institucional que lamentablemente el cambio para poder extraer la tiranía sería a través de un hecho de fuerza y después de ese hecho de fuerza ¿qué es lo que viene? la imposición de un régimen de fuerza ¿cómo se llaman los regímenes los regímenes de fuerza? dictaduras entonces por eso es que es tan importante entender que nosotros estamos en una tiranía y necesaria será la dictadura para poder reestablecer como mínimo el orden de la nación bueno Noel antes de hacerte la tercera yo voy a tener que saltar a la última y te lo dije que yo sabía que la que más me iba a gustar era esa así que necesito saltar a la última y es justamente nos podrías profundizar un poco más porque que nos digas esa diferencia entre dictadura y tiranía porque como bien lo mencionaste Maduro y todo su combo es una tiranía si eso es un reflejo que para la quizá para que la gente entre en menos de confusión porque si hay algo que nos ha dejado estos dos mil años de 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 entendimiento entre ciudadanos y la generación de de poner en práctica los conceptos políticos y tenemos que entender que el concepto político de la democracia en práctica en los tiempos modernos es bastante reciente pero hubo un nacimiento de la misma tenemos una historia que nos da todos y cada uno de esos referentes la historia griega y romana nos da toda la base a cada uno de sus entendimientos y comprendemos que el hecho de la dictadura entendiendo como un principio básico es un gobierno que viene a imponer la construcción del orden es decir no es un gobierno que nace porque uno es un gobierno que nace como una respuesta es una reacción es una reacción debido al desorden el desorden impuesto porque por este caso un proceso tiránico procesos revolucionarios procesos de distintos tipos que van contra el orden lógico que establece una nación ahora cuando nosotros nos encontramos en los tiempos modernos como funcionan las tiranías modernas y como estas tienen su componente ideológico en el caso nuestro para ser más específico el componente ideológico es socialista se tiene que entender que durante más de 20 años aparte de que no llegamos aquí por oro y gracia también sino que llegamos por un proceso largo de destrucción de la institucionalidad venezolana en estos 20 años no solo estuvo la destrucción de la institucionalidad venezolana sino vino la transformación propia de una sociedad lo cual hace cualquier esquema socialista entonces nosotros nuestra sociedad ha sido increíblemente golpeada salvajemente golpeada se le ha hecho mucho daño se le ha envilecido y se le ha embrutecido por lo tanto hay que entender ese soporte ese daño para poder medio comprender la necesidad del instrumental para poder poner de nuevo el país a funcionar y eso lamentablemente quieran o no quieran entenderlo es un gobierno de fuerza y al que no le guste la palabrita dictadura vaya de nuevo a leer que era Roma gracias Noel gracias